Parece feliz. Parece feliz. ¡Llevo! ¡7-20 efectivo! ¡No! ¡Los hijos están adentro! Ya te he dicho que tú no ganas lo suficiente para que yo deje de trabajar. No tengo tiempo, tengo que estar en el trabajo y... Obviamente el trabajo es mucho más importante. Sí, mamá. Entonces porque te vienen a dejar, yo ya no me tengo que preocupar. ¿Te cansaste de cocinar? ¿Podríamos dejar esos benditos celulares a un lado en la mesa, por favor? ¡No, no, no! ¡Es más! ¡Es un hijo de mi jefe! ¡Salud! Esa no es mi mamá, es mi tía. Esta es mi mamá. ¡Cuidado! Solicito permiso para retirarme. Quiero ir a ver a mi familia. ¡Es más que no. ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡No! Gracias por ver el video.